El líder cívico Fernando Cuellar negó que vaya a postular por ninguna fuerza política. Atribuyó a los afiches en su contra una guerra sucia emprendida por movimientos afines al MAS para restar fuerza, dice al paro cívico del 6 de diciembre. Para mí primero es una sorpresa, segundo yo lo veo como una guerra sucia muy baja, de muy bajo nivel, que los desvirtúo totalmente en principio y los repudio. Yo soy presidente del Comité Pro Santa Cruz hasta el 26 de febrero del 2019 y hasta ese día, la última hora que me toque entregar, voy a seguir siendo presidente. No participo de ninguna campaña ni de ninguna agrupación o partido político. Ustedes han visto la agresividad con la cual están las instituciones, los movimientos manejados y las autoridades del gobierno tratando desde virtual y quitar la fuerza, la potencia y la contundencia que va a tener el paro.